El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en inso Llegó el gran momento, estamos en el Charrúa, en un ratito nada más Arjona va a estar cantando por aquí Yo tengo Solapero en mano y por aquí las alianzas de Natalia y Diego Así que si me acompañan, vamos a encontrarnos con Natalia y vamos a arrancar con este solo ¿Con qué excusa lo invitaste? Le dije que había la posibilidad de que nos dieran dos entradas, pero en realidad nada confirmado Era venir a ver si estaban ¿Va a llegar hasta acá sin saber si va a poder entrar? Sí Pero por acá tengo las alianzas para ustedes de Pomar Joyeros Así que te las voy dando Natalia para que vayas abriendo y poniéndote en un bolsillo escondido Las alianzas que las vas a necesitar en un ratito Me encanta Realmente que la gente de Pomar se hizo un diseño espectacular, son muy muy lindas Sí, me encantan Muy bien, bueno, ahora necesitamos un Solapero Te voy dando esto, cambiame Solapero Porque te necesitamos con micrófono Porque de lejos vamos a estar nosotros Así que necesitamos que estés con tu Solapero para poder escuchar ¿Sí? Bien Bueno Natalia, está todo pronto Cuando tenés micrófono, alianzas en la mano, escondelas Estamos esperando a Diego Recién te escuchábamos que estaba con un tema con la moto ¿Estás sospechando algo o no? No, 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 lo que pasa es que viene directo del trabajo y nada Y como fue todo tan rápido, no nos organizamos bien en realidad Perfecto, o sea que viene creyendo tranquilamente que va a retirar las entradas contigo con su cédula Viene, sí Muy bien Ya nada Acá está todo pronto y como dicen los Nueves Ángeles, tenemos misión y vamos a cumplirlo Así que tenemos sueño para cumplir y vamos a cumplirlo Ahora sí, esto ya es una movida imponente, hay muchísima gente Ya queda muy poquito rato para que Arjona llegue a ese escenario Y Natalia está atrás mío, Diego está por llegar Así que ya nos corrimos y estamos solo esperando que llegue el Príncipe Azul Natalia y Diego, ¿la primera vez que van a ver a Arjona? No, la segunda vez ¿Segunda vez? Sí ¿Vos también segunda vez? Sí ¿Acá en Montevideo siempre? Sí, Montevideo ¿A vos qué te simboliza para vos en tu vida estar en un recital de Ricardo Arjona? A mí, para mí es súper importante esta segunda vez Porque bueno, la primera vez fuimos juntos En una situación bastante tensa Porque bueno, estábamos separados Y bueno, es como digamos la revancha A un momento que pasamos los dos, que vivimos los dos Y que bueno, no pudimos concretar ¿Por qué no lo pudieron concretar? Bueno, por circunstancias de la vida, no sé ¿Te quedó la espina de aquel momento? Sí ¿Y querrías terminar con eso y decir vamos a resolverlo? Sí, por supuesto ¿Querés la oportunidad? Sí, y por eso ¿No fue casualidad que te trajimos acá, Diego? No No Bueno, quiero después de aquella vez Lo bueno que pedí por la revancha Y querías ver si te querés casar conmigo Menos mal que le dijo que sí Esta era la sorpresa para ti, Diego Y que te amo y que me ames es una ironía Sí, me quiero casar contigo Pueden casarte, pueden darse un beso ¡Bravo! 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 Ya fui un hombre con juicio Ya me pegué y me resigné Ya caí al precipicio Ya recé y me persigué Ya rendí cuenta al pisco Ya pregunté para qué Si hoy me tachan de arisco Fue porque nunca avancé Yo me llamo quien sale Y no entiendo en ese hotel Como mi vida y mi llame a sus pies Y pago a hacer No pregunte quién soy Ni si me consigo Y no me da por hablar No soy nadie de abuelo Que presumo peligro No valgo por lo que tengo Valgo por lo que perdí No pienso y nadie esta noche Mientras me puede probar Vuelve a ser más Siempre irás Lo que está bien está mal Gracias por ver el video